¡Suscríbete al canal! Accesar a las instalaciones que cuenta Ciudad Universitaria y aprender este deporte. Contamos con entrenadores capacitados y horarios flexibles para que puedas practicar según tus horarios. También tendrás la oportunidad de representar a la universidad participando en competencias nacionales e internacionales. La UNAM me ha dado todo, me ha dado muchísimo apoyo. A pesar de que he entrenado en otros lugares, aquí es donde más me han apoyado. Representar a la UNAM creo que es lo máximo. ¡Gracias!